Oh, ah, ah, pues ahí le va este amor sincero para toda mi gente bonita, vamos ahí, vamos Y baila que baila Hoy mi corazón yo me lo llevo, derrotado lleno de tristeza Hoy mi corazón yo me lo llevo, derrotado lleno de tristeza Se lo llevo a quien lo quiera, siempre y cuando es un amor sincero Se lo llevo a quien lo quiera, siempre y cuando es un amor sincero Triste y solitario en mi marido, traí que muchas cuantas tú me hicieras Triste y solitario en mi marido, traí que muchas cuantas tú me hicieras Pero me llegó un amor sincero, en el cual ahora yo cogío Pero me llegó un amor sincero, en el cual ahora yo cogío Hoy mi corazón yo me lo llevo, derrotado lleno de tristeza Hoy mi corazón yo me lo llevo, derrotado lleno de tristeza Se lo llevo a quien lo quiera, siempre y cuando es un amor sincero Se lo llevo a quien lo quiera, siempre y cuando es un amor sincero Triste y solitario en mi marido, traí que muchas cuantas tú me hicieras Triste y solitario en mi marido, traí que muchas cuantas tú me hicieras Pero me llegó un amor sincero, en el cual ahora yo cogío Pero me llegó un amor sincero, en el cual ahora yo cogío Y bailando, bailando Mira nomás como lo baila Andresito Cabrera Así lo baila Eso Se dejó venir compadre, se dejó venir, mira nomás Ay, ay, ay Vamos a ver Vamos mi gente, bonito, bailando 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 nada más para que usted la pase bonito para que usted la pase sensacional esto es desde producciones agm la música del estallido musical y ah ah sí 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 Me hace soñar Me lo había tratado Desde una especial Es un otro sonro Me vas a llorar Eh, eh Salado A orillita del mar A orillita del mar Me lo había cargado Desde una especial Es un otro sonro No me vas a llorar Es un pensamiento en mi cielo Me hace soñar Es un pensamiento en mi cielo Me hace soñar Me lo había tratado Desde una especial Es un otro sonro No me vas a llorar Miren nomás Miren nomás Miren nomás como lo baila la chiquilla bonita Eso Sal, 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 sal Je, je, je Honor a quien honor merece caballero Nada más Miren nomás como lo baila la chiquilla bonita ¡Suscríbete al canal! 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 a gm grabar la música del estallido musical estruendo la música en vivo para todo méxico para toda la república mexicana el tema de siempre te amaré si me da tema calientito que viene para este claro que sí quinto volumen esperamos que la paso bonito la parte chévere la paz es escándalo de la gente hombre que pasa sí verdad están muy lejos hágansemos para acá porque imagínense no los veo ahí les va este tema esto es para que la paso bonito es honor a quien honor merece vamos a gracias te doy por tanto amor gracias te doy por ser así a pesar de todo lo que me pasó a pesar de todo te aceptas que sí voy agradecido muy feliz estoy voy agradecido por donde quiera voy hoy quiero decirte siempre te amaré hoy quiero decirte siempre que estaré siempre que estaré siempre te amaré siempre te amaré siempre que estaré voy agradecido muy feliz estoy muy feliz estoy yo estoy a tu lado amor a tu lado amor a tu lado amor quieto feliz quieto feliz contigo mi amor gracias te doy por tanto amor gracias te doy por ser así a pesar de todo lo que me pasó a pesar de todo a pesar de todo me aceptaste sí Hoy agradecido, muy feliz estoy Hoy agradecido por donde quiera voy Hoy quiero decirte que siempre te amaré Hoy quiero decirte que siempre te estaré Que siempre aquí estaré Que siempre te amaré Porque siempre te amaré Que siempre aquí estaré Hoy agradecido, muy feliz estoy Feliz estoy, tu lado amor, tu lado amor Quedo feliz, quedo feliz contigo mi amor A esa cadera, a esa cadera, a esa cadera Allá por paro, poco pobre, querido sueno Eso ya por tapuche, bonito Deja yo tarde Allá por puerta 7, caballero Bonito Órale pues, se quedó este tema Esperamos que lo esté pasando bonito Lo esté pasando sensacional Gracias por los aplausos a toda esa gente bonita Diviértase en grande en esta noche bonita En esta noche de cumbia Vamos a enviarle por ahí más música Saludos por ahí de mi compadre Luis Para todas las chicas, hombre Órale pues compadre, ahí nomás Ándale, claro que sí Vamos a enviar más saludos por ahí Y más temas para que siga bailando Siga pasando sensacional en esta noche Por ahí para el ingeniero Por ahí para los de Producciones AGM Felicidades, pásala bien Por ahí para la Seguimos avanzando con más temas por ahí En la voz de mi compadre Por ahí más saludos Órale pues, recuerde que estamos por ahí Haciéndole homenajes a los grandes grupos Que se escuchan fuertemente por ahí En la radio, claro que sí Honor a quien honor merece, claro que sí Gente de Producciones AGM Mil felicidades, pásala bonito, pásala chévere Vamos a enviarle por ahí más música Claro que sí, para que toda mi gente Siga bailando, se siga divirtiendo Ahí le va a este tema Claro que sí, esto es honor a quien honor merece El tema del cumbiambero Cumbiambero soy Yo de la cumbia Cumbiambero soy Yo de la cumbia Cumbiambero soy Cumbiambero soy De tu baila y tu amor Cumbiambero soy Yo de la cumbia Cumbiambero soy De tu baila y tu amor Cumbiambero soy Cumbiambero soy Yo de la cumbia Cumbiambero soy Cumbiambero soy De tu baila y tu amor Cumbiambero soy Yo de la cumbia Cumbiambero soy Yo de la cumbia De tu baila y tu amor Bailando, bailando, que bonito Sa, 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 eso Mi amero soy, yo de la cumbia Mi amero soy, de tu caipa Mi amero soy, yo de la cumbia Mi amero soy, yo de la cumbia Háganos la rueda, vengase a bailar Ay, con este ritmo, que le va a gustar Agarre su pareja, vengase a bailar Ay, con este ritmo, que le va a gustar Mi amero soy, yo de la cumbia Mi amero soy, yo de tu caipa Mi amero soy, yo de la cumbia Mi amero soy, de tu caipa Ya para Cmadia Ya, para Cmadia Ya raspás, como lo baila, como lo baila A los brazos cabrera, que bonito, que bonito Que le compane, que le compane Que le diga bonito, que le diga sabroso La hueva, que Ángel Hernández para ti Oiga no más, oiga no más Ay, queda claro que sí, gracias por los aplausos, gracias A ver, fuerte los aplausos, gente Órale pues, qué buena onda que la estén pasando bonito La estén pasando sensacional Esto es honor a quien honor merece, claro que sí Grabando para producciones AGM Vamos a enviarle por ahí el tema El tema de la camisita, claro que sí Órale pues Salud para el chino Bueno, vamos a enviarle este tema El tema de la camisita para que la pases sensacional Esto es para ti Esto es grabando para producciones AGM Vamos a ir Estaba yo con Juanita Platicando sin parar En eso llega un amigo y nos hizo retratar Me di que yo despacito no puedo retratar No te la quito yo Quítatela, cariño Quítatela, no te la quito yo 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 Ya no te lo haces rogar Quítatela, cariño Quítatela, no te la quito yo Quítatela, cariño Quítatela, no te la quito yo 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 En la iluminación del escenario, Santos, Nicolás, Serricanelo, nada más, en la consola grande, representantes del estallido musical, Santos de la Cruz Quintero, a nombre de ellos esperamos que tengan pasado bonito, un servidor de ustedes, Rafael Cruz Martínez, y el teclado se despide, el hombre huegua, Ángeles Reinaldo, es para ti, vamos ahí. ¡Gracias, muy gracias! Vamos a enviarle por ahí más música, más ambiente. Dices que me quieres mucho, que me extrañas tanto y no me quieres nada, si quieres me he dado cuenta que me quieres para jugar con mi amor. Dices amigos me han gustado, que tal te han besado, no te importa nada, pero cuando te pregunto dices lo contrario y no te creo nada. Por favor te ruego ya no me nací, me dime toda la verdad, porque de mí te has burlado y sé que pronto tienes que terminar. Quédate con él si quieres, yo ya no te quiero, no me importa nada, porque si ya yo sé que todo ha terminado, no te creo nada. Dices que me quieres mucho, que me extrañas tanto y no me quieres nada, si quieres me he dado cuenta que me quieres para jugar con mi amor. Dices amigos me han gustado, que tal te han besado, no te importa nada, pero cuando te pregunto dices lo contrario y no te creo nada. Por favor te ruego ya no me nací, me dime toda la verdad, porque de mí te has burlado y sé que pronto tienes que terminar. Quédate con él si quieres, yo ya no te quiero, no me importa nada, porque si ya yo sé que todo ha terminado, no te creo nada. Quédate con él si quieres, yo ya no te quiero, 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 no te quiero. Por favor te ruego ya no me nací, me dime toda la verdad, porque de mí te has burlado y sé que pronto tienes que terminar. Quédate con él si quieres, yo ya no te quiero, no me importa nada, porque si ya yo te quise, todo ha terminado, no te creo nada. Esperamos que la estoy pasando de lo formidable, la estoy pasando de lo mejor. Vamos a enviarle por hay más música, más ambiente. Esas palabras que he escrito Fueron pensando en tu amor Yo me encontraba muy triste Cuando la noche llegó Pero a la luz de una vela Empecé yo esta canción Amor, cuanto te extraño Te quiero tanto que me hace falta Amor, te extraño tanto Que a cada instante estoy recordando Esas caricias y los momentos que nos amamos La vela se me apagó Pero eso no me importó Las letras quedaron suecas Pero tu amor me alumbró Con ello tú te das cuenta Lo mucho que te amo yo Amor, cuanto te extraño Te quiero tanto que me hace falta Amor, te extraño tanto Que a cada instante estoy recordando Esas caricias El musical estruendo Hasta aquí Por esta vez nos despedimos Pero recuerda que la historia Aquí no termina No olvides que pronto nos volveremos a encontrar Y volverás a gozar la música Y volverás a gozar la música Estruendo 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 Estruendo